Y su tarjeta amarilla Pelota a la área, media vuelta ¡Gol! ¡Gol! Peñarol Peñarol, 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 Ventancur ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Peñarol! Ruben Ventancur, la pelota a la área La media vuelta, fantástica del once El remate al ángulo superior izquierdo Inatajable para Silveira Cuando para mí se salvaba un Ibaso de la expulsión Lo explicaba Kersliana Pelota a la área, pecho, media vuelta, fantástica ¡Qué bien se movió Ventancur! ¡Qué bien remató Ventancur! ¡Abre la cuenta Peñarol de visita! A los 34 minutos del primer tiempo ¡Gol! ¡Gol no! ¡Golazo! ¡Derruba a Ventancur! Uno para Peñarol Ciro para Wonders en el parque Viera ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! Cuando el comentario de Viera era el horror de Osohich No expulsar al jugar bohemio Viéndolo a través del bar Acá ya todo eso Ventancur con una definición extraordinaria Control de pecho, giro y la pelota arriba al ángulo Nada que hacer para el arquero Al fin dice algún hincha carbonero ¡Golazo de Ventancur para la apertura! Mientras buscan al 9 Ventancur hizo un gol bien Pero bien de goleador Pechito media vuelta y al ángulo ¡Golazo de Ventancur! Fútbol por Carver La jugada apareció para limpiar Cristian 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 Bravo Junto al poste izquierdo ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! Aparece el chileno cuando Wonders no llegaba Cuando Wonders no inquietaba Cuando Wonders se malhumoraba Porque estaba abajo en el score ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! Fuera de contexto totalmente El partido lo había agarrado Peñarol Estaba para forjar el segundo gol Un ataque aislado Una llegada aislada La impronta del chileno Y una pelota que cruza la cordillera Que no podía cruzar el equipo bohemio Pero lo empata Wonders Por la inspiración de Bravo Y un gol que congela a los aurinegros Que veían como dominaban el partido Y lo estaban ganando Y por ahí decían Se empieza a acomodar la historia Lo cierto es que La historia es otra vez complicada Para Peñarol y Cuesta Arriba Porque lo ganaba Estaba para seguir de largo Fue mucho mejor Pero el primer tiempo Se va terminando con empate Después de la muy buena combinación De Randes con el remate de Bravo Nada que hacer para Kevin Dawson Fútbol por Carme Ahora se calentó el partido Silveira bochazo largo del portero Miramos como muere la mitad De la cancha raíz del viento De cabeza la baja bien Semperini por derecha Tocó para Busquets Amarquear a Busquets Rolón No lo encima Toca corto atrás Vino para Álvarez Gualas Vino el 18 Ahí va Gocina Descargó adelante Balón para Semperini Semperini otra vez Metiendo pelotas contra la área Pero Bentancur remató Peñarol 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 otra vez Bentancur ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Ruban Bentancur El viejo y popular centro de la muerte! Pero el anticipo La forma en que el goleador ataca la pelota para ir a buscarla Desembarazándose de la marca Atacó el balón Él fue a buscar para la definición Y logró Otro lindo gol de Peñarol Fútbol por Carly Otra vez Ahora por derecha Acosta Lo puede correr Rondes Rondes para enganchar Pader a punta Al medio Escapó De O'Neill Metió centro Marca bien menos Saca de cabeza Aleja el peligro Vino para Semperini Que domina la contra Son tres contra cinco La tiene Semperini Mirá que hubo un toque Para que corra la Quintana Lo persigue la Cerda Siempre la Quintana por derecha La tiene en su poder Allá va metiéndose en campo El amigo Se frena Busca compañía Quien llega La espera el Barajualas Viene para el dieciocho Agustina Vino centro Para Ventancor Marca García Defectuoso Quintana La baja Busque por derecha Notable Allá bajando la pelota Entregando abierto Otra vez con Álvaro Guala Que se proyecta Para vender escenaria Enganchó con Semperini Otra vez con Álvaro Guala Regala Semperini Y el verón es de Wonders En la salida Al pecho lo pone Universo Ya marca menos Se quedó corto Quintana 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 Bohemio 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 Hernandez Gual De Wonders Señores A los doce minutos Del segundo tiempo Cuando perdía Dos a uno Bravo dijo Yo lo he hecho a correr A Diego Rández Que fue Que buscó Que quiso La cuidó Se abrió por zurda Creí que no iba a rematar De buena manera Pero vaya Así lo hizo Junto al poste izquierdo Nunca llegó Dawson Que golazo De Wonders Que noche De golazos Dos para Wonders Dos para Peñarol Diego Dieguito Rández El autor Golazo De Cololo Y la historia Vuelve a repetirse Cuando no estaba bien Cuando no encontraba La manija del partido Cuando Peñarol Le pasó a ganar Y le copaba la cancha Cuando parecía Que el carbonero Estaba Enfilándose A intentar El remate Del partido Aparece esta contra Que bien La jugaron Que buena Habilitación Del chileno Bravo En el lugar justo En el momento Preciso Para el pique Y el golpe Matador De Hernández Para empatar El partido Cuando no se veía Por ningún lado Lo vuelve A levantar Wanderers Fuera de concurso Este gol De Hernández Para empatarlo Es el primer remate Al arco de Wanderers En el segundo tiempo Es el tercero En todo el partido Pero se lleva dos goles Se le vuelve a empatar Wander con otro golazo Peñarol No puede afirmarse Defensivamente Cuando saca ventaja Fútbol Por Carver Para Beglio Saca la calidad Beglio Entregó al medio Peligro Y está Santuria Gol 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 El bohemio El bohemio El bohemio Santuria Gol 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 De Wanderers Que le da vuelta Gol De Wanderers Que le da vuelta Les decía Cuando entraba Santuria Me dijeron Que este pibe Anda bien Y vaya Si anda bien En la primera Que le quedó Dejar el arco Entró a sustituir Aquí una bella Echó un golazo Para el empate Rondel Le quedó allí No se amilanó Ante el achique Del arco Por parte de Dawson Remató Manso Al posto derecho Con el tercero Wanderers Que le da vuelta A los 24 3 para Wanderers 2 para Peñarol Santuria Santuria El autor de gol Gol De Cololo Los problemas En Peñarol Son defensivos Se ven en dos cambios Ofensivos En el equipo De la Riera Que ahora lo pierde Y otra vez Le llegan por el medio Y otra vez Llega tarde Y flojo Buketa Un cierre Y Santuria Aprovecha De puntazo Para mandar El tercero Darlo vuelta Y ahora disfrutar De la victoria La irregularidad De Wanderers A lo largo del torneo Ha tenido hoy Una regularidad Muy importante ¿Dónde? ¿Dónde más se necesita? ¿Dónde? ¿Dónde más pesa? ¿Dónde? ¿Dónde más le duele al rival? En la efectividad En la llegada Y la concreción Llega poquito Pero cada vez que llega Pega y lastima Wanderers Otra contra Fantástica Para el gol de Santurio Fútbol Por Carve Tomo Carve La radio del mundial La radio de la Copa del Mundo Qatar 2022 Datelar que va tomando Peñarol Por derecha Allá Va dejando la perota Da Silvera Con un bochazo largo Contra el área de Wanderers Hay ahí Hay ahí Para marcar Que lo menos Aquí está Da 9 Va menos El toque atrás Lo tiene Ventancur Al arco Gol 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 Peñarol 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 Ventancur Gol De Peñarol Ruben Ventancur Que tenía una bala más En la recámara Que tenía otro gol más En la noche Para darlo a su equipo Cuando menos Se lo dejó Estaba de 9 Juego de puntero derecho Le metió al medio Así estaba el 11 Ahí estaba Ventancur Para ponerle el tercero Pasaba la hora Los descuentos Lo empata Peñarol 3 3 Para Peñarol 3 para Wanderers Ventancur El toque de gol Golazo De Cololo Hat-trick Para Ventancur Los mismos goles Que había hecho A lo largo del año Los hacen un solo partido Ventancur En una noche Bárbara Ventancur En una noche Bien de goleador Le rescata un punto Saca de los pelos Al equipo Cuando se le iba la noche Las defensas Fueron Lo peor del partido Lo peor de la noche Los delanteros Se aprovecharon Y marcaron 6 goles En un partido Muy vibrante Ventancur En su noche En su jornada Como mandando el mensaje Para el empate A 3 de Carbonero Fútbol Por Carver Señor asistente